El Señor está conmigo hoy El Señor está conmigo Y me auxilia Mejores refugiarse en el Señor Que fiarse de los hombres Mejores refugiarse en el Señor Que fiarse de líderes y guías El Señor está conmigo hoy Mejores refugiarse en el Señor En tu poder Señor está todo Nadie puede resistir a tu decisión Tú creaste el cielo y la tierra Y las maravillas todas que hay bajo el cielo Tú eres el dueño del universo Queridos amigos, bienvenidos a este encuentro con Dios A esta Eucaristía que celebramos este lunes Antes de iniciar pongamos en el altar de Dios Las necesidades y las intenciones Que cada uno de nosotros tengamos aquí adentro En lo profundo del corazón Para presentárselas a Dios y a la Santísima Madre En esta Eucaristía que celebramos en este lunes Oramos en esta Eucaristía por Gladys Murgueritiu Intención Familia Pelaes Murgueritiu Bienvenidos hermanos y iniciamos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con los ojos Y con tu Espíritu Bien antes de celebrar Vamos a reconocer ante Dios nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Dios Todopoderoso y eterno Que con amor generoso Que con amor generoso desbordas los méritos y deseos de los que te suplican Derrama sobre nosotros tu misericordia Para que libre nuestra conciencia de toda inquietud Y nos concederás aún aquello que no nos atrevemos a pedirte Por eso Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y el Dios por los siglos de los siglos Amén De la carta del apóstol San Pablo a los Efecios Hermanos Hubo un tiempo en que estaban muertos por sus delitos y pecados Cuando seguían la corriente del mundo presente Bajo el jefe que mata en esta zona inferior El Espíritu que ahora actúa en los rebeldes contra Dios Antes procedíamos nosotros también así Siguiendo los deseos de la carne Obedeciendo los impulsos de la carne y de la imaginación Y naturalmente estábamos destinados a la reprobación como los demás Pero Dios rico en misericordia Por el gran amor con que nos amó Están con nosotros muertos por los pecados Nos ha hecho vivir con Cristo Por pura gracia están salvados Nos ha resucitado con Cristo Jesús Y nos ha sentado en el cielo con Él Así muestra a las edades futuras La inmensa riqueza de su gracia Su bondad para con nosotros en Cristo Jesús Porque están salvados por su gracia y mediante la fe Y no se debe a ustedes sino que es un don de Dios Y tampoco se debe a las obras Para que nadie pueda presumir Somos pues obra suya No los ha creado en Cristo Jesús Para que nos dediquemos a las buenas obras Que Él nos asignó para que la practicásemos Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor nos hizo y somos suyos El Señor nos hizo y somos suyos Aclama al Señor tierra entera Silvan al Señor con alegría Entren en su presencia con vítores El Señor nos hizo y somos suyos Sepan que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño El Señor nos hizo y somos suyos Entren por sus puertas en acción de gracias Por sus años con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor nos hizo y somos suyos Queridos amigos El Señor esté con nosotros Y con tu Espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús En aquel tiempo Dijo uno del público a Jesús Maestro dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia Él le contestó Hombre ¿Quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Y dijo a la gente Miren Guárdense de toda clase de codicia Pues aunque uno ha desobrado Su vida no depende de sus bienes Y propuso una parábola Un hombre rico tenía una gran cosecha Y empezó a echar cálculos Que haré No tengo donde almacenar la cosecha Y se dijo Haré lo siguiente Derribaré los graneros Construiré otros más grandes Y almacenaré allí todo el grano Y el resto de mi cosecha Y entonces me diré a mí mismo Hombre Tienes bienes acumulados para muchos años Túmbate Come Bebe Y date buena vida Pero Dios le dijo Necio Esta noche te van a exigir la vida Lo que has acumulado ¿De quién será? Así será El que amasa riquezas para sí Y no es rico para Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis queridos amigos Que bendición estar con ustedes En este lunes Y escuchar semejante palabra de Dios Que nos regala a él En la liturgia de la iglesia Hoy para compartir y entender Qué es lo que a usted Y a mí nos hace ricos Que hace posible que nos haga ricos Ante la mirada de Dios Fundamentalmente son tres cosas Que dice la palabra de Dios hoy La primera Aprender a vivir más tranquilos En el corazón Eso hace parte de entregarle al Señor Nuestras preocupaciones Entregarle al Señor Lo que usted y yo tenemos dentro de nosotros Esa es la parte más compleja De este asunto Porque soltar las cosas de aquí arriba hermanos Soltar aquello que a usted me incomoda Y a mí también Y nos preocupa Y a mí también Hace parte de aprender Que uno empieza a cosechar cosas en el cielo Cuando empieza a despreocuparse Para que Dios se preocupe por sus cosas y las vías Eso solamente lo vamos logrando En el camino de fe Cuando empezamos a orar Lo suficiente Para que nuestra oración Vaya siendo posible Que entendamos a través De nuestra vida espiritual Que entregarle la vida a Dios Y nuestras preocupaciones a Dios Es aprender a saber Que de la mano de Dios Las cosas son mejores Eso es lo primero Eso es lo primero Porque hay días En que uno se cansa De estrellarse Con las decisiones que uno toma Y unos momentos en que uno dice Yo no quiero saber ¿Qué voy a hacer? Y es ahí donde la voluntad de Dios Empieza a darse Como este papá misericordioso Que lo único que espera de nosotros Es que dejemos actuarlo En cada uno de nosotros Lo primero Lo segundo Indiscutiblemente La ayuda y la credosidad Por los demás Mire, una de las cosas Que malo hace rico A uno en el cielo Es que aunque el corazón Se le haya añado A usted y a mí Por cualquier cosa en la vida Aunque nuestra vida a veces Pese mucho Por las ingratitudes De los demás Uno cuando ayuda a alguien Cuando le da un consejo a alguien O cuando le ayuda a alguien De alguna manera Eso hace que nosotros Seamos ricos en el cielo Y lo tercero, hermanos Es que uno tiene que aprenderse A amar a sí mismo Amar a sí mismo Es aprender A agradecerle a Dios Lo que uno dice No dejar morir los sueños No dejar morir las ilusiones Y no dejar morir Todo lo que hay en nuestro corazón Seguir soñando Porque la vida, hermanos Tiene sentido No por las veces En que palpita el corazón La sangre palpita Palpita por las veces En que nos quedamos sin aliento Frente de las cosas Que realizamos Con la gracia de Dios Que estas tres mensajes Para ustedes Familia Peláez Murgueritio Nos acompañen Y nos hagan entender Que ustedes son la familia Muy buena Reunimos hoy A orar Por Gladys Murgueritio Es darnos cuenta Que ustedes Como familia Lo único que quieren Es orar Orar por los demás Orar por las personas Que aman Orar por las personas Que siguen guardándose En el corazón Orar por esos seres humanos Que de alguna manera Hermanos Una oración Tiene tanto poder Ante Dios Y le regala A cada uno de nosotros La bendición Que necesitan En la vida Un abrazo muy especial Familia Gracias Por darme la oportunidad A través de la eventualidad De celebrar esta Eterestía Y agradecerle a Dios Juntos Ustedes De la familia Que es Y orar Por Doña Gladys Que Dios la bendiga Y la acompañe En su presencia Amén Es como un desierto He dado mi oración Porque es como la piedra Sobre el árbol cortado El recuerdo que brota Te ha llamado De ilusión Porque es como la piedra Porque es como la piedra Porque es como la piedra Y que es como la piedra Y que a ti Viejo tronco Poco a poco Me enlace En que mi vieja sombra Oremos hermanos Amén El Señor Este con los ojos Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque has querido Ser por medio De tu amado Hijo No solo el creador Del género humano Sino también El autor generoso De la nueva creación Por eso Con los ángeles Y los santos Proclamamos tu gloria Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están En el cielo Y la tierra De tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Santo Eres en verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la infusión De tu espíritu De manera Que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A su discípulo Diciendo Toma y come Todos de él Porque esto Es el cuerpo Que será entregado Por nosotros Solo quiero volver Solo quiero volver Solo quiero volver Yo no merezco ser tu hijo Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Toma y bebe Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza De la alianza Nueva y eterna Que será Armada por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Vamos a hacer esto En conmemoración Se nos siente la presencia De Dios Queridos amigos Este es el sacramiento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora En memorial de la pasión Salvadora de tu hijo De su admirable resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esa acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Reconocería La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que Fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y lleno de su espíritu Santo Formemos un Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De su heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y los mártires Santa Teresita Y todos los sábados Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro arzobispo Ricardo Y a todo el orden En el domingo En que Cristo Ha vencido Al orden Perdón Al orden episcopal A los premiteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos Por el mundo Y a cuantos murieron Y a todos nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria A quien jugará Las lágrimas De nuestros ojos Porque al contemplarte Como tú eres Dios nuestro Seremos para siempre Semejantes a ti Y cantaremos Eternamente Tu ala Por Cristo Soy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no debes caer En la tentación Y líbranos De todo mal Líbranos De todos los males Y consellanos La paz En nuestros días Para que lloramos Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tu Dios es el reino Tu Dios es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que le dices A los apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme tu palabra Concedo en la paz Y la unidad Que te vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz De 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 la paz Que Dios bendiga Muchas gracias Queridos amigos Este es el Cordero de Dios El que quita el pecado Del mundo Digamos Señor No soy digno De que entres en mi casa Mentes cansadas Y nos agarramos De que entres en mi casa De que entres en mi casa Y nos agarramos Manos encallecidas La abrigos al fin De la jornada Venimos Padre Agradecidos de cansanción Agradecidos por la lucha A recibir tu dignidad Amén. 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 Amén.